Bueno, ¿qué tal? Pues nada, partido totalmente intrascendente, ¿vale? Estamos viviendo ya el último minuto de encuentro, sigue el marcador en empate a uno, que creo sinceramente que es como va a terminar el encuentro. Y bueno, pues esencialmente el Madrid, pues lógicamente no se jugaba absolutamente nada, con lo cual no tenía demasiado interés este partido, pero sí que hay algunas lecciones que deberíamos sacar, ¿vale? Por ejemplo, que Militao espabile, ¿vale? O sea, tres duelos, tres errores que en mi opinión no le hacen justicia para nada y que hay que espabilar de cara a la final. Que Lunin es un porterazo que flipas, o sea, porque no le hemos dado más vida a este chaval y porque Courtois está delante de él, si no, yo os digo que Lunin es portero titular del Real Madrid sin ninguna duda. Y luego, por ejemplo, lo de Rodrigo Góez, a mí me parece que es asombroso este chaval, lleva una trayectoria que está exactamente en el mismo punto que estaba Vinicius a comienzo de temporada, ya viniéndose arriba pidiendo permiso en la pista de despegue para, lógicamente, levantar el vuelo. O sea, yo personalmente creo, está habiendo mucho debate al respecto, que efectivamente Rodrigo... A ver, me gustaría deciros, sí, tiene que ser titular en París, pero claro, por otro lado, dependiendo de cómo se ponga el encuentro, Rodrigo es un jugador que te puede dar una vida extra si sale desde el banquillo, ¿me entendéis? Entonces, hay que manejar bien este tema. Ya digo que lo fácil sería decir, mira, este juega increíble por lo de titular, pero el problema es que automáticamente gastas todos los cartuchos, ¿me entendéis? Entonces, no sé cuál es la idea que tiene el Charlotte, pero vamos, es lo mejor y las mejores lecciones que podemos sacar con respecto al partido. Por cierto, lo más importante es que ya están siendo los premios en Francia, los premios de la Liga, así que todo el mundo atento. Voy a sacar más información, más noticias y si hay algo, por supuesto, lo compartiré con vosotros. ¡Chao, chao!